Porque el juego apenas comienza, entérate de los últimos estrenos, consejos, trucos y más, solo en Game Over, Game Over, con Verónica Cortés. Hola, ¿qué tal? Estás en Game Over. Esta vez le toca a la NASA regalarnos un videojuego donde nos enseña un poco de su especialidad, el espacio. Se trata de Moonbase Alpha, un juego en línea donde los participantes deben trabajar en equipo para reparar una base lunar. La historia está situada en 2025, donde la vida lunar se ve interrumpida por el choque de un asteroide que daña la base de los humanos, provocando que los niveles de oxígeno disminuyan conforme pasa el tiempo y tu objetivo, claramente, es reparar el daño. No obstante, también existen objetivos secundarios para obtener diferentes recompensas, y aunque es un videojuego que exclusivamente puedes jugar en línea, puedes crear una partida solo para ti. Pero si eres de los que trabaja en equipo, puedes contar con máximo 5 compañeros, con los que podrás chatear mientras juegas para ponerse de acuerdo y llegar al objetivo. En cuanto al modo de juego, tiene un poco de estrategia, pues debes elegir bien las herramientas que vas a utilizar y los movimientos que vas a hacer para evitar que la base termine en desastre, pero las reparaciones están hechas con base en minijuegos. Sin embargo, puede ser que lo más difícil sea hacerlo todo en menos de 25 minutos, pues este es el tiempo límite de cada partida. Puede sonar bastante corto, pero en realidad es que esta es tan solo la primera entrega de un proyecto mayor en el que la NASA está trabajando. Se dice que puede tratarse de un videojuego en el que cada jugador podrá crear su propio contenido para expandir el universo que se ha creado. Desgraciadamente, cuenta con algunas limitaciones, sobre todo para los usuarios Mac, pues está hecho exclusivamente para Microsoft Windows. Además, necesitas una tarjeta de video Nvidia 7000 o una Ati Readon X1900, una memoria RAM de mínimo 2 GB y solo puedes conseguirlo a través de Steam. Regresando a la tierra, los dejo con algunas noticias. El antes llamado Project Natal ahora lleva por nombre Kinect. Estará disponible el 4 de noviembre en Estados Unidos. Contará con integración de Facebook, Twitter y permitirá videoconferencia con hasta 4 personas. Dentro de los juegos que podrán jugarse, están el Kinect Joyride, Kinect T-Miles, Kinect Sports, Kinect Adventures, Dance Central y Your Chef Fitness Evolve. Mientras que PlayStation 3 le está apostando a los contenidos en 3D, pues han asegurado que en los próximos 12 meses estarán disponibles juegos, películas en Blu-ray, su servicio de Play TV, YouTube y todo en 3D. Además de que podrá sacar fotos y videos en 3D también. Bien, los estrenos de esta semana son Animal Planet Bed Collection para el DS, Little League World Series Baseball 2010 para el Xbox 360 y el PlayStation 3, Mystery Histories para el DS y Cosmic Break para la PC. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Esto fue Game Over con Verónica Cortés.